El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, trasladado a Netflix, el potencial creador de la comunidad autónoma en la reunión que ha mantenido en Madrid con directivos de esta plataforma de contenidos audiovisuales que ha servido para asentar las bases de colaboraciones futuras. Se trata de la primera de una serie de reuniones que vamos a tener, ha comentado el también consejero de Cultura, para explicar que el objetivo de las mismas es hacer de la creatividad y el talento cántabro un eje de crecimiento y bienestar. Fue una de las decisiones que se adoptó en la reciente reunión del Consejo Cántabro de Cultura, establecer estos contactos. Con este encuentro se ha abierto una interesante línea de colaboración recíproca, de manera que la empresa se fije en Cantabria como un espacio para desarrollar algunos de sus proyectos y que sea también un interlocutor para mostrar y visibilizar el talento de nuestros jóvenes realizadores. Buenas tardes, bienvenidos hasta ahora a las 8 a la segunda edición de nuestro informativo que además nos trae la participación del Ejecutivo en el proyecto DEVICE, cuyo principal objetivo es el de fomentar la digitalización de las pymes regionales dentro de los sectores de especialización inteligente regional. El proyecto Interreg DEVICE cuenta con la participación de 10 socios de Irlanda, Rumanía, Reino Unido, Francia, España, Bulgaria, Finlandia y Bélgica, siendo liderado por la red europea para la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación de la que el Gobierno de Cantabria es socio. Su participación se centra en identificar proveedores tecnológicos de la región con el objetivo de crear un mapa con las mejores tecnologías disponibles. A su vez, y en colaboración con el resto de socios, establece un intercambio de buenas prácticas con el fin de desarrollar pruebas piloto a nivel regional para implementar herramientas de digitalización innovadoras, especialmente enfocadas a pymes de diferentes sectores. El proyecto ha sido seleccionado dentro del eje de investigación e innovación. Cuenta con un presupuesto total de 1.600.000 euros y será cofinanciado al 75% por el programa europeo Interreg. Hablamos ahora de la empresa Norcantabria, que construirá en el Parque Empresarial Alto Asón, situado en Riancho, en Ramales de la Victoria y propiedad de la empresa pública SICAN, la primera granja piscícola moderna e industrializada de España, que contempla una inversión de casi 31 millones y medio de euros y la creación de 120 puestos de trabajo, 50 directos y 70 indirectos. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto con los consejeros de Innovación e Industria y de Pesca, se reunía hoy con el CEO de la empresa y con el accionista Pedro Arias Garrido, entre otros, para garantizarles el apoyo del Ejecutivo y conocer los detalles de un proyecto que, según ha dicho, nos puede poner en el mapa, porque vamos a ser el único lugar de España donde se produce salmón. En el acto, en el que también ha estado presente el director de SICAN, se ha procedido a la firma del contrato de venta de la parcela con un coste de 1.200.000 euros. Revilla ha anunciado que las obras de la nueva instalación podrían empezar en febrero o marzo y que la empresa espera producir tres toneladas de salmones anuales, producción que, si se cumplen los plazos, estaría a tope en tres años. Para el presidente, se trata de una gran oportunidad para Cantabria, no solo por el volumen de empleo y de inversión que implica, sino por las múltiples posibilidades que ofrece el mercado del salmón en España, que consume 70.000 toneladas y no produce nada. El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, acompañado por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha inaugurado la edición número 37 del Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, en el que hasta el próximo viernes participan cerca de 200 profesionales. La ingeniería biomédica tiene un concepto bastante amplio y el que aquí utilizamos en esta presentación es el que utilizan el empleado en Estados Unidos, Italia y Alemania. La concepción como una tecnología, un conjunto de técnicas que están por encima de otras subtécnicas o ámbitos, por ejemplo, toda la instrumentación biomédica, órganos artificiales y prótesis, imagen médica, biotecnología, óptica biomédica, bioinformática, etc. Acto inaugural que contó con la participación del rector que aprovechó para recordar que ya está en trámite de aprobación la puesta en marcha de un nuevo grado de ciencias biomédicas. Donde se pretende fusionar conocimientos relacionados con salud, con conocimientos relacionados con las nuevas aproximaciones biológicas y en el que también hay una parte dedicada a nuevas tecnologías y creo que eso es fundamental porque la atención de la salud va a requerir cada vez más que junto a lo que es la atención al paciente, que eso no puede dejar de existir nunca porque es el core fundamental de seguir sanando y ayudando a los pacientes, pero junto a eso tenemos que poner en común toda la aproximación tecnológica de todos los tipos. El consejero, por su parte, destacó el papel de los ingenieros biomédicos dentro del sistema sanitario. Son ustedes una parte más que importante dentro del sistema sanitario, yo me atrevería a decir que incluso vital, así que el siguiente paso lógico debería ser dar a su profesión y quizá alguien desde alguna institución deberíamos asumir ese reto, es decir, la creación de la categoría de ingenieros biomédicos como dentro de las categorías de personal estatutario de los servicios de salud. Una universidad de Cantabria que se mantiene en las posiciones de cabeza del ranking de transparencia que elabora periódicamente la Fundación Compromiso y Transparencia dado a conocer este miércoles. Este octavo informe que examina la transparencia voluntaria de las 75 universidades españolas presenta cambios significativos en los parámetros evaluados respecto a anteriores ediciones en las que la Universidad Cantabria ha sido la primera durante varios años consecutivos. En esta ocasión, la Cantabria es la segunda más transparente de las 49 de educación superior públicas, tan solo superada por la de Burgos. Creo que este resultado, que continúa el que hemos obtenido ya en los últimos años, indica de forma clara que toda la disposición de nuestra información y la puesta a disposición de la sociedad, de todos nuestros datos, resultados, es verdaderamente el cumplimiento de un compromiso que una universidad, sobre todo una universidad pública como la nuestra, tiene que adquirir con la sociedad. Ser absolutamente transparente y poner toda su información, todo su funcionamiento, todos los datos que nos identifican y que informan de lo que hacemos cada día al servicio de la totalidad de la sociedad. Por tanto, la valoración para mí es muy positiva porque un año más continuamos estando a la cabeza de la transparencia de todas las universidades españolas. Nos vamos y lo hacemos hablándoles del URAC, un espectáculo de circo contemporáneo que podremos ver mañana a partir de las ocho y media de la tarde en el Palacio de Festivales. El escenario es una fábrica junto a la Ría de Bilbao a mediados del siglo XX, donde varias personas conviven durante muchas horas del día y de la noche en condiciones cercanas a la esclavitud. El trabajo en esta fábrica es música y circo. Las acciones se desarrollan mediante números de equilibrio, balanza y aéreos y están pautadas por el ritmo que marcan los singulares instrumentos musicales vascos. Un espectáculo musical de circo contemporáneo que cuenta la historia de una rebelión en una pequeña comunidad, un grupo de hombres y mujeres que se oponen a los abusos en su trabajo. Los personajes se mueven entre lo absurdo, lo cómico y la tradición obrera ligada al ambiente fabril de los años 60. Los personajes se desarrollan en la serie de aspectos de la historia de la humanidad con el aéreo. Los personajes se desarrollan en el final del siglo XX, y se desarrollan en el de la guerra.